Hola que tal como están? Bienvenidos a mi canal, bueno pues en esta ocasión les voy a preparar un rico ceviche y pues los ingredientes aquí se los doy tengo medio manojito de cilantro, el jugo de 3 limones, 2 chiles jalapeños, 1 cebolla, 2 jitomates manzano o bola como los conozcan un pepino, pues sal, un poquito lo necesario y aquí tengo libre y media de camarón recocido una libra de jaiba, imitación, es imitación de jaiba bueno pues entonces con lo que vamos a empezar, vamos a empezar a desmenuzar la jaiba así toda así, con las manos bien limpias como siempre bueno pues aquí ya termine, miren, así es como las tiene que quedar y pues ahorita lo que voy a hacer, le voy a vaciar los camarones ahí adentro y ahorita le voy a sacar a esos 3 limones el jugo con la mano también es fácil, estos limones son muy suavecitos, miren pues miren aquí ya termine de ponerle limón, ahora vamos a ponerle un poquito de pimienta para que quede bien rico, así un poquito y un poquito de sal, la sal ya saben que es al gusto y vamos a dejarlo aquí movemos y así lo dejamos en el limón, de todos modos eso ya está este precocido y así la dejamos mientras picamos lo demás bueno pues voy a empezar aquí con el cilantro y así es como nos queda el chile, también lo voy a, el chile, cebolla y jitomate lo voy a picar así pequeñamente así los pedacitos chiquitos todo va a ir picado así chiquito bueno pues aquí miren, ya tengo el cilantro, el chilito, la cebolla y el jitomate picadito así chiquito el pedacito, vamos a vaciarle esto aquí así y ahorita ahorita voy a pelar el pepino lo que les decía del pepino, que les iba a decir algo es que a mi cuando yo lo pelo y lo pico me gusta quitarle la semilla eso es lo que les iba a decir yo del pepino miren que bonita va quedando ya de sal ahorita probamos, miren que rica este, este ceviche de camarón precocido queda bien rico háganlo para que vean que delicioso queda bueno pues entonces ahorita voy a pelar mi pepino y a picarlo para ponérselo también aquí bueno pues aquí ya pelé mi pepino y les iba a decir un truquito cuando antes que peleen el pepino cuando le cortemos aquí la puntita siempre hay que hacerle un poquito así dicen que si está el pepino amargoso se le sale por la gomita, ya ven que sale como una gomita para que no les quede amargoso ok era todo lo que les iba a decir y ahorita pues lo voy a picar y a quitarle la semillita, está bien tiernito pero de todos modos me gusta a mi quitarle la semillita así y así es todo y ahora si nada más lo picamos también y se lo ponemos aquí adentro bueno pues aquí ya lo termine de picar ahora vamos a ponerlo aquí adentro y ahora si amistiar a todo bien rica miren que fresca super super deliciosa está esta ensalada o este ceviche como le quieran nombrar para mi es un ceviche miren que delicioso bueno y ahorita pues lo voy a probar muy bien ahorita les muestro a ver como nos quedo pues miren así nos quedo nuestro ceviche y pues ahorita me voy a servir para decirles que tal me quedo ahi huele está bien rico un poquito más y vamos a probar de verdad quedo bien rico bien delicioso háganlo prepárenlo para que vean y déjenme en sus comentarios como les salió a ustedes bueno pues muchísimas gracias por verme esto fue todo y nos vemos en el próximo video gracias